Bueno, primero que nada hay que recordar que los números que nos da la encuesta nacional de seguridad del INEGI, la encuesta de victimización del INEGI, los índices de electivos que publica el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional, siguen colocando a Durango como el tercer estado y cuarta ciudad a nivel nacional en cuestión de percepción de seguridad y en cuanto a la cuestión de seguridad, sí sabemos y estamos muy atentos, igual que a todo mundo nos pegan ese tipo de cuestiones que hay de repente de violencia, pero como hemos dicho, no nada más es cuestión de las autoridades, se acaban de dar varios eventos en los estacionamientos de la feria, el que hayan matado un abogado muy conocido de migrantes en la frontera, obviamente habla de que existe ese entorno de violencia, pero ese entorno de violencia tiene otros factores, ese entorno de violencia nos va desde la violencia intrafamiliar, en el que recordemos que Durango tiene 16 alertas de género, recordemos que tenemos un alto número de suicidios y recordemos que desafortunadamente la parte en el que los índices de electivos del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional nos colocan, que es en el lugar número 13 del narcomenudeo, son las causas de lo que están ocasionando violencia, pero en cuanto a la seguridad general, siempre voy a decir que tenemos que compararnos con Fresnillo, que está a 200 kilómetros de Izacatecas, donde a las 5 de la tarde los empresarios bajan las cortinas, definitivamente no es el caso de Durango, aquí en Durango podemos seguir saliendo, fuera de esos hechos que se dieron aislados en la feria y que cuando hubo más de un millón de personas en la feria e ingiriendo alcohol, creo que podemos decir, no voy a decir como las autoridades que hubo saldo blanco, voy a decir que fue bastante aceptable lo que pasó. Gracias.